Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí. Hoy veremos cómo utilizar los module verbs cuando vas a pedir una bebida, cuando vas a pedir un helado, ¿no? Cosas así. Ahorita que vamos a estar de vacaciones. Quédate porque vamos a aprender un montón. Antes que nada, cada lugar tiene sus propias frases de presentación. Por ejemplo, llegas a un lugar y te van a decir Hello, welcome to Starbucks. Por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Y te preguntan How can I help you today, ¿no? Es un ejemplo nada más. Te pueden preguntar también What would you like to have today, ¿va? O puede ser What would you like to order today? Would, recordemos que es el phrasal verb por excelencia cuando nosotros queremos expresar formalidad. Es la formalidad absoluta, ¿vale? Porque quieren darte el mejor servicio. Es en el mejor de los casos. Si no, nada más se quedan en la caja registradora esperando a que ordene. Pero recuerda, son solo algunos ejemplos. Y puedes tener tú también ese mismo grado de formalidad diciendo lo siguiente I'd like to have a coffee, please. I would. Viene de I would. I'd like to have a coffee, please. ¿Va? Puedes decir también Can I have a coffee, please? Es una petición formal, ¿vale? Es una petición a manera de pregunta donde tú le estás pidiendo lo que quieres utilizando Can, ¿vale? También es medianamente formal pero no tanto como Would, ¿vale? Solo que en Would es una oración positiva aquí es una pregunta. Puede ser también I want a coffee, please. Si directamente al grano. Ya no estás utilizando un module verb, por supuesto. Estás utilizando el verbo want a coffee, please. Y todavía más directo a coffee, please. Así tal cual. O a lo mejor y tampoco dices please a coffee. ¿Vale? Digo, hay muchísimas bebidas entre cuáles elegir. Tú puedes utilizar la palabra que tú gustes, ¿vale? Puede ser cappuccino, please. An espresso. Latte. ¿Vale? La mayoría de estas palabras vienen en italiano pero la verdad es que vienen del italiano pero no se pronuncian tal cual del italiano. Se pronuncian pues como te lo acabo de mostrar. Como en el inglés, ¿vale? Pero, bueno, es así como tú los pedirías. Y tenemos que tener algo muy en cuenta. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo an ice cream, please. Pero yo tenía a coffee. ¿Por qué era como hacer an ice cream? A, an. Recordemos, coffee inicia con un sonido de consonante. C, coffee. Mientras que ice cream inicia con I. Es un sonido de vocal. A, I. Cuando nosotros tenemos una palabra que inicia con sonido de vocal. An. Mientras que con coffee, como es sonido de consonante, sonido es A. An, sonido de vocal. A, sonido de consonante. A coffee, in ice cream. ¿Vale? Ya después de que pediste eso, seguro te van a preguntar what size? Large, medium o small. Claro, cada tienda tiene sus nombres para large, medium, small. ¿Vale? Porque van a decir, es que así no se dice en un Starbucks. Ya sé, pero bueno, al menos yo no frecuento Starbucks. No sé, entonces no sé cómo le vayan a decir y no sé en otras tiendas cómo también tenga su nomenclatura para los tamaños. Entonces, pues ya dices, large, please. Ya después de que te preguntaron de qué tamaño quieres tu bebida, la siguiente pregunta sería, Would you like any toppings? O simplemente, any toppings, ¿va? Recordemos que would es el grado máximo de formalidad, ¿va? Entonces, puede ser como por ejemplo, whipped cream, ¿no? Crema batida. Puede ser vanilla syrup, no sé, se me ocurre, ¿no? Que es este jarabe, ¿no? De sabor vainilla. Puede ser chocolate chips, también, chispas de chocolate. Y, escuche atentamente, es chocolate, no es cho-co-lo-te o cho-co-late. ¿Qué es eso? Cho-co-lo-te, cho-co-lo-te, chocolate. Pero es rápido, chocolate. Y, pues ya, ¿no? Entonces dicen, no, thank you. Por decir un ejemplo, ¿no? Que no quieras nada. En caso de que sí, te preguntan, Would you like some vanilla syrup? Yes, please. Y, la siguiente pregunta, porque mucha gente no nada más pide una bebida, sino algo adicional que venden por allí. U otra bebida. Anything else, eso es clave. Algo más, grado de formalidad máximo, would. Would you like anything else? No, ya ve. No, thank you. Oh, yes. Y ya pides algo más, ¿vale? No sé, lo que sea. Entonces, te van a decir, four pounds, please. Four dollars, please. Four euros, please. No sé, la moneda que vayan a utilizar, y pues antes de ello, el, el número, ¿vale? Puede ser incluso con centavos. Four dollars and thirty-five cents o four thirty-five, ¿vale? Así directo, four thirty-five. Ya dependiendo de dónde tú te encuentres, pues va a ser la moneda que se va a utilizar, ¿vale? Si estás en Estados Unidos, no, pues van a utilizar la moneda que es el dólar americano, incluso a veces el dólar canadiense, ¿va? Pero, bueno, eso en algunas partes, ya que están más en la frontera con Canadá. Bueno, hasta donde yo recuerdo. Pagas, y ya nada más, te van a decir, here you are, o la versión americana, en su pronunciación, here you are, ¿vale? También puedes decir eso cuando tú entregas el dinero. Four thirty-five, please. Here you are. Y entonces, te hacen tu bebida y todo, y ya, te dicen, te entregan tu bebida, here you are. La misma, va a ser lo mismo, ¿vale? Es, aquí tienes, ¿vale? No soy fan de la traducción, pero me ha pasado que muchos alumnos preguntan, ¿qué significa here you are? Es como, aquí, ¿tú estás? No, no traduzcamos, es un problema grave, ¿vale? No traduzcamos. El significado de la frase completa es, estás dando algo, esperas que la otra persona lo reciba, ¿vale? Aquí está lo que me estás pidiendo. Here you are. Te puedo asegurar que de nada sirve ver videos y no practicas. Te reto a que comentes al menos una oración pidiendo una bebida, la que tú quieras. Ya sea utilizando would, utilizando can, won't, o pidiendo la bebida así directamente. ¿Por qué no mejor comentas las cuatro oraciones? Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, ya que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. ¡Gracias!